Aquí hemos establecido, y si así se ha puesto en este documento, que las jornadas no pueden ser superiores a 4 horas. Habrá que estudiar la modalidad de cada centro educativo. Tenemos centros educativos de tiempo completo, tiempo extendido, comunes de 4 horas. Tenemos que alternar el ingreso a los centros educativos. Tenemos que alternar la presencialidad según los grados, porque tenemos que mantener distancias mínimas entre nuestros estudiantes y eso nos va a llevar a dividir los grupos. Y justamente habrá que establecer un cronograma, que acá se dice, que será la ANEP en acuerdo con los centros educativos, o los propios centros educativos, que establecido esos lineamientos generales que yo decía, en cuanto a asistencia semanal presencial, según el nivel de que se trate, establecerán cómo concurrirán, cuántas veces a la semana, si esas veces son secuenciadas lunes y martes seguidas, como están pidiendo algún nivel educativo, o si son separadas, por ejemplo los lunes y los jueves, o los martes y los viernes, habrá que irlo estableciendo. Lo que sí nos parece que es fundamental es el respeto de esas cuestiones, que ya los tenemos en el protocolo de rural, que nos lo recomiendan los científicos, que además acá se establecen lineamientos generales basados en criterios sanitarios, y que tenemos una garantía, que es lo que hablaba el Presidente hace un rato. Son nuestras comunidades educativas, son nuestros docentes, nuestros funcionarios, que lo han demostrado en el medio rural, que lo han demostrado distribuyendo las viandas a lo largo y ancho de todo el país, y que hoy van a trabajar fuertemente, sin duda también, que en coordinación con las familias. Porque esta nueva forma de enseñar y de aprender tiene un aliado, que si era antes un aliado insustituible, ahora tiene un rol protagónico mucho mayor, que somos las familias en eso de aprender y de enseñar de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Así que yo estoy convencido que nosotros vamos a desarrollar todo esto que se nos ha habilitado ahora, de forma muy responsable, como dije hace un rato, cumpliendo con los protocolos, cumpliendo con las cuestiones sanitarias, y eso nos dará garantía a todos para seguir avanzando en el marco de la importancia que tiene volver a la presencialidad en las actuales circunstancias.